Es mejor que yo te olvide Me aconsejan mis amigos Me dicen que es imposible Que un día me des tu cariño Que tengo que darme cuenta Que lo nuestro es prohibido Mafa También a ti te aconsejan Que de mi lado te aleje Dicen que no puedo darte Todo lo que tu mereces Que antes de darme tu amor Debes pensarla dos veces Dicen que no te merezco Dicen que soy mujerengo Que tengo dos, tres por ahí Es muy cierto y no lo niego Soy hombre en carne y hueso No soy un ángel del cielo Y ahí se va chiquita Un puro porte diferente Que se lo sabe Te has metido aquí en mi pensión Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Si es un pecado en quererte Pues que nos perdone Pues que nos perdone Dios Estoy existiendo Hasta lograré convencerte Estoy seguro Mi cielo Que tu tendras que entender Aunque lo nuestro se emponga Aunque si muera la envidia Que importa que todos digan Que eres mi fruta prohibida Y algún día o temprano Seré tuyo y serás mía Y ahí te va me nega Puro diferente music Transmite A huevo